Muy buenas a todos y a todas y bienvenidos un día más a mi canal, queramos nuestro pelo, me llamo Lidia y hoy os voy a contar como protejo mi pelo con Loving the Moon Pero antes de comenzar, si es la primera vez que estáis en mi canal, os invito a que os deis una vuelta por mi canal, os suscribáis y le deis a la campanita para no perderos ninguno de mis vídeos, comenzamos Bueno, una de las cosas muy importantes también en el método que tenemos que tener en cuenta es como respetar nuestro pelo, nuestro patrón, como cuidar nuestro pelo para que esté lo mejor posible, que no tenga frizz, que respetemos la definición Y para eso he dicho muchas veces que tenemos que tener coletas flojitas, de satén o de muelle Os voy a contar mi experiencia porque me decliné por Loving the Moon y es que yo tengo el pelo muy finito, yo empecé con las típicas gomitas de muelle, hacerme la piña cuando empecé con el método Pero tengo muy poca cantidad de pelo, aunque parece que tengo mucho, es todo volumen, o sea, tengo muy poquita cantidad de pelo y lo tengo muy finito Entonces tendría a enredárseme por las noches cuando dormía Así que, como estaba buscando y había leído que lo mejor para el pelo era el satén y la seda Ahora os explico por qué, el satén y la seda respetan nuestro rizo, no absorben la humedad ni los aceites que le estamos proporcionando a nuestro pelo Y el rizo resbala, por lo cual no proporciona frizz al cabello, ayuda a mantener la hidratación y la humectación en nuestro cabello Mientras descansamos, dormimos, hacemos deporte, etc. ¿Qué problema tenía yo? Que yo buscando gomas, gomas, siempre al final todas me estaban grandes, todas terminaban cayéndose Quería dejarlo flojo porque tensar el pelo a la hora de recogerte una coleta no es bueno, no lo es Esa sensación que tenemos cuando tenemos una coleta tirante y nos quitamos esa coleta Esa sensación de picor es inflamación de los folículos pilosos Así que los chichos y las piñas flojitas que podemos poner una diadema perfectamente y apartar el pelo de la cara si nos hace falta Sin causarle daño a nuestros folículos pilosos y a nuestro cuero cabelludo Todas las gomas que encontraba comercialmente me solían estar bastante grandes y de repente di con Alba de Loving the Moon en Instagram Instagram que os dejaré abajo, vale, en la descripción de este vídeo Donde vi que tenía distintos tamaños de goma, los hacía a medida y en los colores que quisieras O sea, tenía, no sé si eran 40 colores de satén a elegir Además el precio irrisorio para ser algo hecho a mano, a medida y a tu gusto O sea, me pareció un trabajo maravilloso Quiero que veáis la primera cajita, como me vino la cajita para que veáis aquí una foto Siempre en materiales, o sea, el envoltorio era sostenible, o sea, materiales reciclables Todo con la mínima contaminación posible y encima hecha a mano con cuidado y como yo quería Bueno, yo aquí os voy a enseñar distintos tamaños Yo tengo una tamaño bebé También tengo otra un poquito más grande en doradita Tengo también la misma en plateadita La verdad es que las uso para todo Cuando voy a entrenar, cuando hace un mal día y nada, chicho a la cabeza y para la calle Si no sabéis todavía cómo se hace la famosa piña del método Bueno, vamos a ver cómo se hace Bueno, ya habéis visto cómo le pongo yo mi piña en la cabeza para entrenar, para todo A veces lo acompaño de esta diadema que también es de Lobin de Moon En negra lo podéis hablar con ella, que os lo hace a medida de vuestra cabeza Y eso para mí es maravilloso Y llegamos a la segunda parte, que es cómo nos vamos a dormir Yo empecé durmiendo con la piña No tenía funda de satén en la almohada El pelo seguía con frizz No me terminaba de convencer Así que probé el típico gorro de satén ¿Qué pasaba con el gorro de satén? Tengo la cabeza muy pequeña Y ya me habéis comentado muchas en las asesorías Que lo perdéis mientras dormís Entonces yo todas las noches lo perdía Yo no sabía qué hacer Bueno, encontré lo de el buff Yo tenía en casa una braga a cuello Y bueno, del material que fuera Cogí y me lo puse Me di cuenta que con el buff Me aguantaba mejor la definición Se me seguía escurriendo por la noche de la cabeza Pero que el material no era el más indicado Porque seguía resecándome y quedándome frizz Ya hemos dicho que el satén y la seda Sí que respetan esa humectación y esa humedad Pero el resto de las telas son más absorbentes Y no respetan eso que le estamos metiendo a nuestro pelo Quitándolo y generando frizz Y enredándonos el cabello Bueno, pues con las gomas de Lobin de Moon Mirando el catálogo Encontré mi salvación Yo ya no sabía qué hacer con el gorro de satén Porque yo sabía que si me lo enganchaba con pinzas Estaba más incómoda Pero al día siguiente el pelo lo tenía muy bien Si dormía con gorro de satén No me terminaba de convencer Se me escapaba yo Bueno Mirad qué maravilla de buff Por favor Y lo que me enamoró Ya no es solo el color Y el trabajo Con doble cara O sea la doble cara brillante Para los dos lados Se suele decir que es mejor La cara brillante para el pelo El detalle El color Si no Esta gomita Esta gomita para mí fue Y lo Fue lo más Porque yo la podía ajustar Y no se me escapaba Por la noche Al dormir Y yo eso No lo pago Vamos Es que me daba igual Era perfecta O sea fue perfecta Además En cuanto llegó Hice la prueba Lo probé Os voy a poner el vídeo De el día que me lo puse para dormir Y como me levanté Bueno ya habéis visto Qué maravilla De buff De satén Aparte de bonito Cómodo Con la goma No se me escapó El pelo Al día siguiente Estaba increíble Me enamoré Yo ya con el buff Había tenido buena experiencia Pero la tela no me convencía El todo El pelo Se me seguía Resecando un poco Con frizz Bueno es que no tuve Nada de frizz No se me movió Toda la noche Y encima Pude yo elegir El color A medida de mi cabeza Hay que valorar A estas pequeñas empresas Que con corazón Y con amor Hacen las cosas A mano Y a medida Que no se valora Lo suficiente Ese trabajo Y me parece Un trabajo Impecable El de Alba De Loving Por último Os voy a enseñar Aunque tiene Un montón de cosas Podéis ver en su tienda Fundas de almohadas De satén A medida 50 colores distintos Podéis ver también Una bandita Que por dentro Tiene Saténcito Para respetar el pelo Para cuando nos hacemos Limpiezas faciales Nos maquitamos Para que respetemos Nuestro pelo Y respetemos Nuestra definición Y además Bueno esta me encanta Porque además Va con todo Y tiene Varios modelos De diadema Además se adapta mucho A lo que le pidáis Tiene también cosas Para proteger la piel Como esponjas Reutilizables Para la cara Y lavables Yo creo que Este tipo de trabajos Tan artesanales Aparte de Ecológicos Y reutilizables Me parece que Habría que fomentarlo Y que Habría que valorar Ese gran trabajo Por último Os voy a enseñar Mi pañuelito Moradito Yo siempre recomiendo Al empezar Que todo el mundo Tenga el típico Pañuelo de satén Vale Me está haciendo Otro en otro color Con otras medidas Que tengo muchas ganas De probar Bien Yo lo utilizo Para ver las cosas La primera Estamos recién definidas Y nos tenemos que poner Un jersey Es invierno El jersey Genera frizz ¿Qué hacemos? Usamos el pañuelo Para vestirnos Que tenemos el pelo Regulero O no nos apetece Llevarlo suelto O queremos colocarnos El pañuelo De alguna manera especial Bueno Os voy a dejar Un pequeño Mini vídeo De como uso Mi pañuelito De satén Aparte de Ponerlo en el sofá Para poder echarme En el sofá Y no general Me frizz O llevarlo Cuando hace mucho sol Para protegerme Y ponérmelo De pañuelito Normal En la cabeza Vamos a ver Dos maneras De usar Este maravilloso Pañuelo Con este color Que por cierto Es divino ¿Qué os parece? Bueno Bueno ya habéis visto Una forma de poner pañuelos Hay miles Podéis buscar en youtube Millones de maneras monas De ir monas Colocándonos Colocándonos En nuestro pañuelo Que decimos Es que quiero apartarme El pelo De la cara Pues mira Hoy yo llevo Esta diadema También de lo Bindemun Que yo me he sacado Los pelitos Por aquí Pero si tenemos Que llevar el pelo Recogido Echándolo Para atrás Tenemos el pelo Apartado De la cara Y podemos trabajar Sin que nos moleste Y estamos monísimas Igual Sin tener el pelo Tirante Pegado Tieso Para atrás Inflamando Los folículos Pilosos De nuestro cabello Fastidiándonos El patrón de rizo La definición Y generándonos Freeze Así que bueno Espero que os haya gustado Mucho Esta reseña De Loving the Moon Aquí tengo mis gomitas Mi diadema Mi pañuelito Mi bufi Y mogollón de cosas más Que quiero probar Porque es maravillosa Tanto la atención Como el trato Como la presentación Como la delicadeza Como la personalización Que le da A las cosas Que queremos Y que valoramos Y que necesitamos Porque La calidad de algo Hecho a mano A medida Y solo para ti No la puedes encontrar Igual En un supermercado O sea Esto Es de valorar Y hay que fomentar Estas pequeñas empresas Que siguen haciendo Las cosas a mano Con cariño Amor Y a medida Le mando un beso Muy fuerte A Loving the Moon Espero que os haya gustado Esta review De Con que cositas Me pongo yo en el pelito Para cuidármelo Vale Os voy a dejar Mi vídeo anterior De las mascarillas Que ahora mismo Son mi top 10 Las que estoy usando En casa también Os voy a dejar aquí Mi canal Para que os hagáis una vuelta Os suscribáis Si le dais a la campanita Para no perderos Ninguno de mis vídeos Y acordaros Que en la descripción Os dejo El Instagram De Loving the Moon Donde si hablas con ella Cualquier cosa que necesites Para el cuidado De tu piel De tu cabello Te lo hace a medida Como quieras Con mucho cariño Con mucho gusto Y un trabajo artesanal Impoluto Un besito Y nos vemos En el siguiente vídeo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!